Murió el actor Manuel Ojeda a los 81 años. El primer actor de cine mexicano Manuel Ojeda falleció a los 81 años de edad. La Asociación Nacional de Actores dio la noticia en su cuenta de Twitter. Manuel Ojeda comenzó a adentrarse en el mundo de la actuación desde que estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes e inició su carrera como actor en el teatro. Trabajó en el cine a mediados de la década de los 70s y participó en alrededor de 291 películas y más de 40 telenovelas. El artista oriundo de La Paz, Baja California, fue conocido por su actuación en telenovelas como Senda de Gloria y Alborada, así como en las películas mexicanas Salón México o La Ley de Herodes. Ojeda fue nominado seis veces a los Premios Ariel entre 1977 y 1996. Galardon Cov tuvo en 1980 como mejor actor por Con el infierno de todos tan temido, de 1981.